Hola, soy Grin y ya estoy de regreso Nuestros tutoriales se acercan a temas muy interesantes Y estoy seguro que muchos de ustedes saben sobre lo que vamos a hablar hoy Pero sé que la mayoría de ustedes puede que no Y el conocimiento no viene nada mal si quieres practicar el cómo hacer un manga Sobre todo estoy seguro que a aquellas personas que quieran participar en el concurso de Jump Paint Les va a servir muchísimo Este es un video que ya tenía muchas ganas de hacer Sinceramente no me había animado Pero me han llegado demasiados, muchísimos cientos de mensajes de ustedes que quieren ver algo como esto Así que decidí hacerlo, así que ya saben me pueden regalar su buen like Y si eres nuevo en el canal, bueno ya sabes que te puedes suscribir por aquí abajo Dale click a la campanita, mugre campanita Para que te puedan llegar notificaciones cada vez que yo subo contenido nuevo Lo que les voy a contar a partir de ahora es el proceso que yo hago personalmente Cuando voy a escribir una nueva historia Lo digo más que nada porque sé que hay otros métodos Hay otras formas de hacerlo, otros procedimientos Pero siento que hacerlo de esta forma es bastante simple y eficaz Estaremos hablando de una historia en formato manga Pero en realidad te puede servir para lo que tú quieres Para tira cómica o para un cómic Primero que nada debemos tener una idea en general de lo que queremos Obviamente Lo que vamos a hacer es anotar en una libreta las ideas generales que tienes para tu historia Por ejemplo, quiero que mi historia esté ambientada en los años 80 En Inglaterra Y sea sobre fantasmas En este punto debes tener una idea general sobre la ambientación Algunos personajes y sobre la trama Yo sé que a muchos nos gusta empezar creando pues el personaje principal Ya saben, el héroe de la historia Pero ahí les va un consejo ¿Por qué no intentan para la próxima historia que vayan a escribir? Diseñar primero al villano de la historia Y de ahí ya puedes diseñar lo que es este... Al héroe, al protagonista ¿Por qué lo digo? Porque pues teniendo ya al villano ya se tiene el conflicto Con lo cual es más fácil saber por dónde se va a mover nuestro héroe De nada Aquí un pequeño paréntesis Lo que vayas a escribir debe tener sentido Con lo cual si quieres escribir, no sé, sobre aviones Intenta investigar y documentarte bien Ya que de esa forma pues tu manga va a tener más sentido y más peso Este no es un paso en el proceso en sí Pero es algo que debes tener bien claro a la hora de hacer tu historia Y es tener definido el estilo y el tono de tu manga Si por ejemplo tu historia es de acción Es obviamente que el estilo que mejor le vaya a quedar Sea un shonen o un seinen Pero aquí como en el punto anterior les voy a dar un pequeño consejo Intenta pensar fuera de la caja ¿Por qué no hacer una historia seria? Este, y que los dibujos sean alegres Como ejemplo les voy a dejar el manga o el anime que salió en esta temporada De Made in Abyss Donde el estilo de dibujo es súper infantil Si ves a los personajes son bastante simples Este, con una carita muy dulce Pero la historia es bastante, bastante oscura Muy tétrica Llena de acción y de cosas que bueno A esos personajes en un manga normal no les pasaría Obviamente debe tener un contraste que sea atractivo No solo porque se puede hacer de esa forma Lo hagas así forzosamente Empieza lo bueno En este punto vamos a hacer el guion Ah, ¿creían que iban a dibujar ya? El guion puede ir tan detallado como ustedes quieran Para mi es mejor entre más detalles tienen Y lo empezamos de esta forma Página 1 Porque bueno, todos los mangas empiezan por la página 1 Dentro de lo que es la página 1 vamos a escribir lo que viene en la viñeta número 1 Seguido por la viñeta número 2, 3, 4, 5, 6 Las que tenga tu página Detallando bien la escena que viene en cada viñeta El decidir cuántas viñetas tiene una página es cosa suya Pero ahí les va un dato Una página que contenga información y poca acción Puede tener más viñetas que una página en la que dos personajes estén peleando Ahora sí vamos a dibujar Vamos a dibujar unos bocetos en sucio de lo que ya tenemos escrito en el guion Pero para esto recomiendo hacerlo lo más simple que puedas Me explico No vamos a hacer todavía la página en sucio ¿Por qué? Porque aunque tengamos escrito ya el guion Aún tenemos que decidir cómo va a ser dibujada la escena Con lo cual hacerlo de forma sencilla nos va a ahorrar bastante tiempo y papel Estos bocetos no hace falta que sean definitivos Porque a la hora de hacer tu, bueno, primer maqueta o name de tu página Puede variar dependiendo de lo que ésta te pida Me explico en el siguiente punto En este punto ya podemos empezar a maquetar nuestras páginas Y no, no es el trabajo final Siguen siendo bocetos en sucio Por un lado ya tenemos decidido el guion Y por otro lado ya tenemos decididas las escenas con pequeños bocetos Ahora lo que nos toca es adaptar todo eso que ya tenemos en una página Darle forma a las viñetas Diseñar bien la escena que irá en cada una Colocar bien los globos de diálogo o burbujas como quieran llamarlas Y por último ponerle las onomatopeyas Que para mí es de las cosas que más me gusta hacer En pocas palabras construir lo que va a ser ya tu página final Es mejor tenerlo ya claro para que cuando estés haciendo tu página final No tener dudas y no tener que cambiarlo en el último momento Porque ya te digo yo que perderás muchísimo, muchísimo tiempo Así que de verdad tómate tu tiempo en este paso Recuerda que tu página debe tener sentido al leerse Ya sea como el tipo americano, el tipo occidental, este de izquierda a derecha O ya sea tipo manga de derecha a izquierda También recomiendo mucho darle un balance a todas las páginas que hagas ¿A qué me refiero? Pues pensar bien en la composición de toda tu página No dejarle espacios como en blanco a la página Que haga que nuestra página como que pierda su sentido Pero tampoco rellenar ese espacio simplemente porque nos quedó ahí Digamos que estamos haciendo una ilustración En la que además de los dibujos y las viñetas Los globos de diálogo y también las onomatopeyas Forman parte del arte final para que la página tenga más armonía Hasta el punto que se pueda, claro En este punto ya que todo sigue siendo en sucio Date cuenta de cuáles son las viñetas que importan y cuáles sobran Y también de qué forma quieres ordenarlas Puedes hacer la misma página pero dándole una estructura a las viñetas que sea diferente Este es el punto en el proceso en el que te tienes que dar cuenta de todo aquello que no te gusta Para cambiarlo e intentar hacerlo más interesante Otro paréntesis por aquí Ya que tengas la maqueta o el name terminado y estés a gusto con él Puedes ir con ese amigo que le gusta el manga, el anime y los cómics incluso más que a ti Para mostrarle tu maqueta y bueno que lo lea y te dé su opinión Pero también se lo puedes llevar a un amigo que no tenga mucho conocimiento sobre el tema Para ver cómo reacciona Es aquí donde tus dos amigos, o sea dos no cuatro, dos Te pueden señalar los errores o puntos que tú dejaste pasar Porque pues ya llevas bastante tiempo trabajando en él ¿Listos? Ya podemos empezar con lo que es el manga Empezando por las viñetas Después de señalarlas un poco con lápiz, bueno y puedes usar tinta Aunque bueno si estás usando tu computadora pues puedes ponerlas y ya Después si estás haciendo tu manga de manera tradicional Yo lo que suelo hacer es dibujar en hojas aparte los bocetos más o menos terminados De las escenas que aparecen en las viñetas Y después con mi mesa de luz pasarlas a la hoja final Esto lo hago para no gastar ni manchar la hoja Ya que bueno en este paso pues se suele borrar mucho Paso que se dice rápido pero que no es tan sencillo Entintar tus hojas Aquí siempre empezamos con miedo Miedo pues a arruinar la hoja en la que ya trabajamos bastante Y déjenme decirles que es totalmente normal El consejo que les doy es que en una hoja aparte Intenten entintar, o sea lo que es practicar unos 10 minutos Antes de empezar con la hoja final Sea lo que estés usando ya sean estilógrafos o plumilla Digamos que quieres acostumbrarte un poco antes de empezar Por lo menos te va a dar un poquito más de confianza Otro consejo muy importante es empezar a entintar De izquierda a derecha si eres diestro Y de derecha a izquierda si eres zurdo Porque si empiezas a entintar por el lado derecho siendo diestro Una de dos Vas a tener que esperar a que se seque toda la tinta O vas a jalar toda la tinta y vas a manchar tu página También hay que tener cuidado con la otra mano Para no mancharlo ya entintado Ya después de meses y meses trabajando Ya que tengas tu manga terminado Puedes escanearlo y con un programa de edición tipo photoshop Que bueno yo creo que todo el mundo conoce el programa Puedes limpiar un poco tu página Porque pues aunque tengas todo el cuidado del mundo Siempre va a haber ciertos desperfectos que quedan en nuestras páginas Una vez terminado esto con el mismo programa de edición Puedes ya agregar el diálogo en los globos Para finalmente ya imprimir lo que es tu obra El siguiente paso pues depende completamente de ti Si quieres enviarlo a un concurso Si quieres llevarlo a un editorial Si quieres subirlo a internet O publicarlo en una página Eso ya es cosa tuya Sea como sea Intenta que la presentación de este sea lo más profesional que puedas Y bueno esto es lo que yo hago básicamente Pero hey no se vayan Porque habrá una segunda parte de este video Ya que sé que a muchos de ustedes les habrán surgido preguntas Viendo este video Entonces quiero que me dejes tu pregunta en los comentarios Porque pienso contestarla en un siguiente video Y bueno espero que les haya gustado el video de hoy Si es así espero su like Y bueno espero que todos ustedes estén muy bien Recuerden que todos ustedes son increíbles Sigan practicando Pásenlo bomba Y nos vemos en el próximo video